¡Gracias! 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 Y ahora que estamos en la pista, tú y yo, no quiero que dejemos de bailar así, pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo, y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!